Le quiero dedicar esta canción con mucho cariño para un amigo de San Cristóbal, para mi amigo Jorge Trejo, el Coleto García, también para mi amiga Conchi Mejía y por supuesto para mi padrino Marroquín, hasta Palestina, de Chiapas de Corzo y para mi madrina Manolia Pérez. Para todos los que les guste, saludos Conchi Mejía, también saludos. Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor. Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor para sacarme honestidad que me ha clavado tu amor. Seguir contigo es inútil, no me sufriste a más. Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar tus brazos de otros quereres para poderte olvidar. Marroquín Tuví mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Marroquín Que fue la escala, te jugaba que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Marroquín, te fuiste, pero con todo el lazo, mijo. Saludos a Don Erick Gil de Radio Mexicana Por eso hoy que te marchas no pienses en regresar Me nufre, sigo adorando y a mí me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Me di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fue el más caro, te jugaba que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Soy su amiga, Cris Cancino